La valoración que hacemos positiva, también por los datos de participación, es importante siempre tener en cuenta ese dato y que la gente ejerza su derecho al voto siempre es una buena noticia. Desde el Partido Socialista de la provincia de Jaén hacemos una valoración también muy positiva, ya que hemos tenido un respaldo el más alto de toda España y eso pues estamos muy contentos de que los socialistas y las personas que nos han votado en esta provincia sean de esa manera, sean de manera mayoritaria. Y bueno, pues personalmente también al ser de Linares también agradecer a la ciudadanía linarense ese apoyo que hemos tenido en el Partido Socialista, hemos sido la fuerza más votada de la ciudad y también personalmente como ya sabéis que he salido senadora y también con un apoyo de Linares importante, pues también desde ese punto de vista, estamos muy contentos desde la agrupación de Linares y yo personalmente pues no me queda otra que darle las gracias, gracias a la gente por confiar en mí y nada, pues a llevar a Linares por todos los rincones donde tenga que llevarlo y para defender sus proyectos en el Senado, por supuesto que sí. Ayuntamiento de Linares, yo sigo siendo concejala del Ayuntamiento de Linares hasta que crea que no puedo compatibilizarlo, yo quiero seguir compatibilizando. Cuando yo me presenté a las elecciones aquí en Linares tenía un proyecto, lo sigo teniendo, quiero llevarlo a cabo y vamos a ver de qué manera podemos compatibilizarlo, pero para mí Linares es mi proyecto principal, tengo muchas ganas de verdad de seguir adelante con este proyecto, tanto en el Patronato de Bienestar Social como en Juventud ya han empezado a hacerse cosas que yo quería que empezaran y estoy muy contenta de ello y entonces pues yo quiero seguir adelante, así que esa es mi intención. Ya veremos a ver cómo... El partido tiene cierto posicionamiento en ese sentido, pero bueno, hasta ahora nadie habla conmigo para decirme lo contrario. En ese sentido pues ya os digo, a mí me gustaría mucho, lo he comunicado siempre, porque ya sabéis que yo entré como concejala en junio, en mi primera legislatura, me hubiera gustado que los tiempos fueran de otra manera, que me hubiese dado tiempo a desarrollar bien cuatro años y que luego pues surgieran otras cosas, pero las cosas salen así y entonces pues yo voy a intentar de la mejor manera posible compatibilizarlo, porque os lo digo, este donde esté, este en el Senado, este donde esté Linares, va a estar en el principio fundamental de todo mi trabajo y de todo esfuerzo, pero también me gustaría estar por aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.